Música Pues bueno, ha sido un año de mucho más retos que ningún otro Donde es de los pocos eventos que van y van con todo Porque en la vida ahorita la palabra contagiarte, transmitir ¿Por qué no decirlo? Infectarte, comulgar Son palabras peligrosas, pero hay que verles algo positivo Hay que contagiarnos de vida Hay que infectarnos de risas, de lágrimas, de emociones Hay que transmitir conocimiento Hay que comulgar ideas, hay que transformar al mundo Hay que tener resiliencia, hay que llenarnos de entusiasmo Reconectarnos, reboot Y ese es el gran trabajo que tenemos todos juntos este año También tiene la gran oportunidad de que con mayor acceso a la gente Va a ser gratuito para toda la población Esto es a través de las redes Ideastas.com Ideastas.com, por favor Apúntenlo, Ideastas.com Y todos los que tuvieron la suerte de tener boletos Porque son muy limitados y muy restringidos Pues no falten porque va a ser un evento increíble Donde tenemos más de 75 ponentes Donde tenemos más de 3 venues 3 sitios Donde Beethoven y Leonardo da Vinci va a ser lo grande Les agradecemos mucho y aquí nos vemos Un querido saludo a Enlace Judío y Yamey Que son los mejores amigos de este grupo Gracias Lo que se cobra para hacer esto Y no me dejará mentir Bernardo Es entre 18 y 24 euros Si ustedes van a cualquiera de estos eventos ¿Qué los hace Australia? Se los reparte al mundo ¿Y qué los hace también París? Se los reparte al mundo En Tokio Es 20 euros Así es Entre 20 y 25 Aquí no va a ser Van a ser 10 dólares Aquí está 250 250 250 pesos Es un evento También muy costoso También está subsidiado Por supuesto Pero también apoyamos Y le agradecemos mucho A Banco Azteca Y a México Y a Punta del Ciel Etcétera, etcétera Porque esto realmente es para los ciudadanos del mundo Pero por supuesto que Que eso es Que hay un costo En lugar de Se bajaron Fueron 28 millones Y Algo de Perdón 28 millones de pesos No sé ¿Quién es? ¿35? ¿Cuántos años tienen? ¿Han pensado a 35? Se bajaron 28 millones Se bajaron ¿Han pensado a 30 millones? Bueno, esto no puede haber un doblado Porque realmente esto es una inversión Pero el otro 70% lo daban ¿Han pensado a 30 millones? ¿Han pensado a 30 millones? ¿Han pensado a 30 millones? A menos que usted crea Que no sirven estas cosas Bueno, pues que servir eso En estos tipos de pandemia Y se supone que La sociedad le ha hecho Gran esfuerzo Esa por evitar Este tipo de Pues Aglomeraciones Bueno, no Le repito No hay ninguna aglomeración Y esto reactiva la economía No digo Para ver las cosas como son Una reactivación económica Que existe el país Con seguridad Entre otras cosas ¿Quiere que le demos la numeración? No, a ver Mira Como dijimos En un principio No podemos hacer una prohibición Porque es un año atípico Y el mismo modelo De la ciudad de la ciudad Ha cambiado En esta ocasión Es de manera Sonipresencial Un porcentaje mayor Será virtual Hablamos de algunas Algunas cifras De ocupación Opeleera Que cifras porcentaje Pero Tan solo En 2017 Y 2018 Hubo una De rama económica Demasiadamente De 200 200 200 200 250 millones 250 millones De pesos Eran otras condiciones Eran 100% De capacidad No podemos hacer una prohibición Sin embargo Nos están siendo expuestos También por parte De los hoteleros Los restaurante Los que saben Que hemos tenido Hemos tenido reuniones Con ellos Y saben que este evento Se llevaría a cabo De manera distinta Entonces La llegada De los speakers Y de algunos speakers Será muy bueno Para De algunos visitantes Que estén Participando De manera presencial Con sana distancia Pues También será bueno Para el doctor Decirte que estamos Haciendo Por parte De esta secretaria Que se encuentra A la que es presente Hubo un comité De seguridad Y hospitalidad Para este hospital Estaremos realizando Y agradecemos mucho A la secretaria De la salud Que haya dispuesto Junto con La secretaria De la Secretaría De Gobernación Y Protección Civil Un protocolo Específico Para este evento Así es que Estén ustedes Seguros De que Se van a cuidar La actividad Y se van a establecer Los protocolos Necesarios Para que Precisamente Este no sea Un evento De aglomeraciones No está planeado Así es que Ustedes lo comprobarán En el desarrollo Y en el desarrollo De un proyecto Si nos quisiera Descargar Secretaria Si me permite Lo que he dicho Que es muy importante Para la gente Que se viene Informaria Simplemente El año pasado Hasta que esperamos Más de este año Más de 3.000 spots Si lo que es La publicidad Y la promoción De la historia En un debate Que tuvimos Entre Entre Mitchell Jokin Y Deepak Chopra Vieron 18 millones De personas Que vieron Que promovieron El pueblo Este año Vamos a estar Ustedes lo van a empezar A ver En más de 52 programas Al año Y empezamos En un viaje Tres meses Mencionando A puerta Los ombligos En la televisión Y ahorita lo van a ver En bastantes Radiofusoras Y televisores Esto es algo Muy importante Que hay que saber Las ideas Además Genera prosperidad El Museo De la Música Que hoy tiene Nació De un evento Nació De un evento Y un experimento Que se ha amasado En cada Acá De un Que ayudó Muchísimo El Estado Para 18 millones De personas Que puedan tomar Cursos Nace En el área De nuestra En el Estado Independientemente De los beneficios Directos Que ya Con la Secretaria Del turismo Como son Lo típico Que se habla De filosofía El 100% De la ocupación Hotelera El impacto Restaurantero La promoción De que millones De ciudadanos Tengan acceso A la cultura Que puedan ver Algo que si no No verían Que tienen A los mejores Ponentes del mundo Para que aprendan Lo que vale La educación En el conocimiento Es muy importante Que separe El posicionamiento Mundial Que afortunadamente Digo me da pena decir La pandemia Trae a través De las redes En los medios Para que este año Tengamos un convenio Educativo Donde más de 8 millones De ciudadanos jóvenes Van a ver esto ¿A dónde puede llegar Esto? Pues Ustedes lo podrán Decir Pero sin duda alguna El mayor beneficio Es el acceso De la cultura Y el conocimiento Y las mejores ideas A millones de personas Hay una otra pregunta Buenos días Soy Verónica de la Luz De Benito Por la Junta Con Cuenco Y por preguntar Esa es la que pueda responder Entonces ¿Cuántos son los asistentes Presenciales Que va a haber Ahí en el auditorio Metropolitano? Había dicho 75 de suibres Entonces No sé si puedan Globalizar El número De esos tres días Para saber Más o menos A quién puede beneficiar A los restauranteros En la zona Naturalópolis A los hoteles En el centro histórico A los hoteles De la autopista O sea Para saber Un poquito O al menos Un asumo De cuánta redonda Van a crear Llegar El número de visitantes Y también Quisita saber Cuántos usuarios Proyectan Que va a haber En redes sociales A nivel mundial Y va a haber Un acceso No sé si ya Lo quiero Si me quieren comentar Es si va a haber Otras En la televisión Abierta O como Pues mucha gente Estudia hace En la televisión Vale A la televisión En la televisión Entonces Entonces Tenga Seguido Eso Y fue Únicamente Que no podía Llarga De la televisión con mucho gusto en términos es una de las entrevistas con el fin interventas en la educación y tenemos un acuerdo no solo está aquí porque como tú sabes las clases a distancia es para la entrevista pero aproximadamente un mes y medio todo el evento de televisión todos los eventos van a poder y esta edición segundo a través de ADN 40 y de todas estas horas no solamente los mejores momentos pero los puntos culminantes donde probablemente te repito en alguno de los debates que hemos tenido relativamente que no han hecho millones de personas claro para mí que anunciamos esto porque le damos pensiones desde que abrimos este contrato todos los domingos a las 10 de la noche 2 millones de personas ahora no hay gente internacional que van a hacer estamos haciendo lo que nunca habíamos hecho se llama un club de las mentes de los miles que estamos que estamos haciendo por ejemplo rey de planteles azteca varias comunidades y muchas universidades muchas gente en sus casas se está reuniendo estamos invitando los vamos a mencionar y van a haber 10, 20, 5, 6 personas accediendo a diferentes cuatro saberes por ejemplo yo sé que se van a reunir personas que cumplen el auditorio que lo van a ver a través de este domingo y luego lo van a platicar queremos que la pique conmigo el número exactamente lo puedo dar lo que se tengo es que solo se se llama y no son hijos extraños los hijos extraños por ejemplo el diámetro aquí lo mencionas de esta economía estuvo largo ¿sí? tuvieron más de 4 millones de personalizaciones este año me imagino que pique conmigo esta aparición van a haber millones de personas que van a tener contacto con pueblo y van a saber de alguna u otra manera en temas presenciales queremos que sea queremos que sea una quinta parte del auditorio máximo del auditorio que van a ser 5700 personas ¿sí? pero no es esa porque van a haber dos un parecido dos un parecido en la ciudad totalmente vacía la seguridad es la prioridad de gobierno ¿sí? entonces lo que yo tengo que compartir es que no es cuanta gente viene ahorita sino lo que debes de ver es lo más importante de las horas de este año si es que realmente de repente fue eso es que gracias a la firma que tenemos culminando la noche que se hizo especialmente con las otras ideas gracias al apoyo en el tiempo que quiere decir que es un trabajo de locura que tenemos de 13 semanas se logra la realidad de la noche se espera de la semana por más 200 personas por el momento que serán 120 150 en la tercera o en la cuarta parte multiplican por 10 salidas por 5 meses estás hablando más de 800.000 personas que traen las otras ideas a ellas es decir hasta las 9 de la noche que se acaba con los mejores inventarios de la tribuna van a haber conclusiones en cada 45 minutos donde vas a meter 150 personas ¿sí? metes 1500 salidas 30 veces ¿sí? estás hablando de 5 meses estás hablando de una derrame económica al respecto de tener por lo menos 800.000 números eso es nada más para que te dé hay que magnificar lo que es este año la Sala Serena esto se hizo con un acuerdo sin en cuanto de que la Sala Serena tenía que haber con Da Vinci y con Deco eso por compartir de los nombres no te puedo decir cuánta gente se había conectado pero sí internacionalmente tenemos de la UNESCO se van a conectar directamente son 195 países todos los países de UNESCO van a tener excepción de UNESCO los vamos a conectar con Gabriela Randa la directora de Norte con John Crowe también tenemos un convenio en Nueva York con cuánta inversión es una terrestre y uno con canada que se llama aproximadamente con 10 personas 100 minutos 100 minutos 100 minutos 100 minutos con un mille con un mille con un mille de la del de la Gracias por ver el video.